Hola, escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Queremos acompañarte en tu casa, camino al trabajo o donde quieras. Hablaremos de literatura, pero también de medio ambiente, género y otros temas que nos mueven. Encontrémonos aquí y como siempre en calle Matucana 151, Biblioteca de Santiago. Hola Steffi, ya estamos al aire nuevamente y con muchas ganas de compartir contigo y nuestras amigas y amigos. ¿Cómo estás? Raúl, estoy igual de contenta y con muchas ganas de comenzar, pero tengo que contarte algo increíble. ¿Qué pasó? Estaba hace unos minutos acá en la cafetería de la Biblioteca, a punto de entrar al podcast, y me reconoce un caballero por esta labor. Y me dice que es amigo de Don Norre y que me tiene un mensaje. Guau, ¿en serio? ¿Y qué le dijiste? Nada, nada, nada. Solo me pasó un papelito y se fue. Bueno, lo abro al tiro. ¿Sabes qué dice? ¿Qué? Me muero de curiosidad. Dice, busquen el libro miserable. Ya, ¿solo eso? No te creo. ¿Será como una pista de algo? ¿Como un libro miserable? Es como un acertijo, ¿no? Oye, pero ¿y cómo era el caballero que te pasó el papel? Mmm, bueno, mayor. Andaba con unos libros debajo del brazo porque le costó un poco... ¡Era él! ¡Era él, te apuesto! ¡Era el no recomendador! Es cierto, debe haber sido él, me engañó. Claro, inventó que conocía a Don Norre. Mmm, y lo del mensaje, busquen el libro miserable. ¿Se referirá a los miserables de Víctor Hugo? Puede ser... Bueno, si nos dice que los busquemos, vamos por el libro. Veamos antes en el catálogo en línea de la biblioteca, para ver si está disponible y también dónde está ubicado. Ya, ya me parece. Lo busco en mi celular, bibliotecasantiago.cl, y busca tu libro. A ver, los miserables. ¿Y tenemos copias disponibles? Sí, sí, mira, hay tres copias disponibles en la sala literatura. ¿Vamos ahora? Sí, vamos, vamos. Eh, volvemos enseguida. Ya, vamos. Minutos después. Uf, ya pucha la corrimos. Sí, ya tenemos las tres copias. Revisemos los libros a ver si encontramos alguna señal. Igual somos súper inocentes. Vamos y le hacemos caso al tiro a este caballero. Sí, realmente nos tiene para el deseo. Te lo he dicho todos los capítulos, Raúl. Oh, hay una carta entre medio de la solapa del libro. A ver. Sí, mira, veamos qué dice. Dale, dale, dale. A ver, dice, los miserables de Víctor Hugo. Listo, aquí vamos. Estamos ante un libro grandote que a simple vista se ve excesivo. Es decir, un libro con muchas páginas y todos sabemos que el que explica se complica. Mucho texto para una historia. Ya con este primer detalle no da muchas ganas de adentrarse en este libro que además dice que es de un tal Víctor Hugo. Así a secas, sin señalar el apellido. Como si no hubiera miles de Víctor Hugo por el mundo dando vueltas. ¿Cómo vamos a saber cuál Víctor Hugo escribió este libro? Lástima, un segundo problema y sin siquiera haber leído una página de esta obra. Oye, qué chistoso este caballero. A ver, sigue tú, Estefi. Siguiendo con los errores, en la contratapa dice que... Este libro es una de las principales novelas del movimiento romántico. Comienzo a leer y a revisar algunos pasajes de la historia y no encuentro estos momentos románticos de los que se habla. ¿Dónde están los besos? ¿Las escenas de amor y suspenso emotivo? ¿Dónde están las escenas sentimentales? Pues no, nada hay de eso. Y todo coronado por ese poco estético nombre de Los Miserables. ¿Qué más encima es una copia? Pues busqué en internet y me pareció que es el nombre de una banda de música punk chilena. Música horrible, estridente, por lo demás. Definitivamente no recomiendo este libro o intento de libro lleno de errores e ideas que no llegan a ningún lado. Oh, me dan ganas de conocer más a este caballero. Es decir, no opino igual que él, pero me encanta lo que dice. Es tan ácido para sus recomendaciones. Sí, me gusta que sea así. Que no le importe nada y que dé su opinión categórica no más. Nada de rodeos. Oye, ¿y si lo invitamos para hacerle una entrevista? ¿Sería genial tenernos en el estudio? Sí, don no recomendador. Lo invitamos cordialmente. Venga a nuestro estudio para que conversemos más de sus opiniones literarias, y nos cuente de usted, porque por lo que he visto, usted es medio mañoso con los libros. Ya, pero no le digas así, quizás se ofenda. No, pero es con cariño, si ya es como si lo conociéramos. Además que nos ha acompañado durante toda esta temporada. Sí, don Norre, lo invitamos con mucha cordialidad y respeto a nuestro querido programa. Venga cuando quiera, lo esperamos. ¡Sí, lo esperamos! Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Como en cada capítulo, estábamos recorriendo la biblioteca en busca de lecturas y recomendaciones para el podcast. En la elección de temas a tratar, nos encontramos con un libro cuyos contenidos, creemos, merecen su propio espacio para tratarlo con calma y profundidad. Exacto. El libro en particular es Guía de Supervivencia para Adolescentes Trans, disponible en Sala Juvenil. Por esta razón, queremos partir por describir algunos conceptos que son parte de la comunidad trans, desde un espacio de respeto, valoración e integración de realidades que nos pueden rodear en el día a día. Pensemos que al nacer se nos asigna un género biológico en función de nuestra anatomía física. Una gran mayoría de personas se sienten cómodas con esta asignación, siendo llamadas cisgénero o cis, pero hay personas que experimentan disonancia entre el sexo biológico y su identidad interior. Aquí nos encontramos con el término trans. Es bastante amplio, pero hace referencia a personas cuya identidad de género es diferente a este sexo que se les asignó al nacer. Por ejemplo, una persona identificada como mujer al nacer, pero su expresión de género es el de un hombre, será transmasculino. Quizás es complejo entender a la primera. En mi caso, hace un tiempo comprendí que siempre nos referimos al género con el que se identifica la persona. En este ejemplo que has dado, corresponde transmasculino, porque estamos frente a un él. Así es. Dentro del término trans se incluyen a personas no binarias, abarcando a todas las identidades que no se enmarcan dentro de la división tradicional de mujeres y hombres. En otras palabras, las personas trans son quienes no se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Queremos recordar que una parte importante de las personas que componen esta comunidad ha vivido malos tratos en espacios públicos, principalmente el odio sin sentido, por el desconocimiento de lo que implica ser una persona trans. Y un lugar de discriminación y prejuicio es sin duda el baño público, pues a una persona trans muchas veces se le mirará o reprochará verbalmente por no adaptarse a estas normas binarias. Exacto. Es algo que en el día a día pasamos por alto las personas cis, pero ya en algunos espacios públicos se ha comenzado a utilizar el baño mixto, es decir, sin un género asignado para su uso. Desde el año 2023 se han iniciado estas modificaciones dentro de la Biblioteca de Santiago, comenzando a convertir los baños en espacios mixtos. Los primeros lugares en ceder modificados han sido sala guaguateca y sala infantil, donde se han retirado urinarios y modificado las señaléticas. Esto con el fin de apoyar a personas que no respondan a lógicas binarias, creando espacios seguros y de respeto. Tener esta modificación de los espacios públicos nos permite dar pequeños pasos para evitar los prejuicios y el odio. Debemos dejar de asumir que la realidad es sólo lo que vemos, alejarnos de la lógica tradicional de lo binario y abrir nuestras mentes a diversas experiencias. Es un desafío al que nos enfrentamos. Eliminar las ideas preconcebidas de las expresiones de géneros normales o tradicionales. Se vuelve necesario neutralizar en nuestro inconsciente lo que vemos, acostumbrarnos a escuchar a las personas antes de asumir realidades. Sí, por ejemplo, en Instagram o en firmas de correo electrónico, se utiliza cada vez más la aclaración de los pronombres. Así nos saltamos la pregunta y simplemente indicamos cómo queremos ser tratados. Cuando lo empecé a ver no lo entendía mucho, pero leo ella, él, ella en el Insta y ahora me hace sentido. También hay personas que trabajan en la biblioteca que usan pronombres en su firma. Efectivamente, es un pequeño aporte que las personas cis también lo agreguemos. A mi parecer, estas y otras prácticas facilitan la creación de espacios seguros. En este punto pienso en personas que están transicionando, es decir, han entendido que son trans y recién comienzan los ajustes necesarios para vivir acorde a su expresión de género, siendo adaptados, por ejemplo, su nombre, pronombres y expresión física. Al inicio de una transición el entorno puede seguir viendo corporalidades femeninas o masculinas y al omitir consultar los pronombres podemos afectar a una identidad que está comenzando a formarse. Más aún pensando que el proceso de transición no inicia el día que determinas tu identidad de género, sino que fueron un cúmulo de instancias para reconocer y expresar el género que siempre vivió en tu interior. Por eso, haciendo pequeñas modificaciones, se integra y visibiliza a la comunidad trans. Y en todo este proceso, facilitar que en la Biblioteca de Santiago queden algunos baños con la clasificación típica de hombre y mujer permitirá que sea respetuoso también para quienes recién comienzan a interiorizarse con algunos de estos conceptos y las diversas realidades que están tras ellos. Es en esta diversidad donde se vuelve necesario destacar que las personas trans deben enfrentar la construcción de género, un proceso que es social y puede variar del lugar del mundo en que se haya nacido. En la adolescencia o infancia pueden sentir que no son el tipo de mujer u hombre que se espera por esta construcción. Y ahí es donde se puede iniciar un camino de autoconocimiento, que esperamos cada vez tenga menos odio y más respeto. Justamente. Y desde este espacio me parece muy importante hablar de la visibilidad trans, un término que describe vivir tu vida declarando abiertamente que lo eres. Claro. Habitualmente podemos compartir con personas, tratarlas por su pronombre y su nombre, e ignoramos que son trans porque han decidido no mencionarlo. Y pensando en la cantidad de instancias y críticas que se pueden ahorrar por dejar esta información para círculos de confianza, les resulta una medida saludable y de autocuidado. Para una persona puede ser desgastante tener que defender algo tan básico como su identidad. Así como hay quienes deciden hacer la visibilidad una forma de reivindicación, lucha y reconocimiento a la misma historia que han transitado, ambas medidas son válidas, ya que sigue siendo un mundo privado el que se debe siempre respetar y proteger. Ciertamente. Y desde la promulgación de la Ley de Identidad de Género 21.120, en el año 2018, se facilita la rectificación del género y nombre registral, cuando no coincide con la partida de nacimiento. Y algo destacable es que este ajuste es sin exigir modificaciones físicas de ningún tipo en este proceso. Un avance, considerando que hasta hace unos pocos años no se defendía en ningún caso la integridad e intimidad de las personas trans, obligando a tomar estos procedimientos como un método de validación de la identidad personal. Ahora, en esta ley no es requerido, con el fin de cuidar la salud mental y la intimidad de quien realiza la rectificación de su género y su nombre. En este punto me viene a la mente el libro Un cuerpo equivocado, de Constanza Valdés, que pertenece a Sala Colecciones Generales, en donde justamente aclara que todas las experiencias son únicas e irrepetibles. Me parece importante la información de este ensayo, donde se combinan experiencias personales y la realidad jurídica de personas trans actualmente en Chile. Efectivamente, es un excelente título. En la actualidad tenemos más información a nuestro alcance, tanto de experiencias en el mundo como en Chile. A mi parecer, el libro mencionado al inicio de esta conversación, Guía de Supervivencia para Adolescentes Trans, encanta por la forma simple y cercana en la que se narran las experiencias. Descrito como un importante recordatorio de que seas quien seas, debes ser tú, y puede transformarse en eso que propone su título, una guía de supervivencia. Oye, qué interesantes estos libros. Pienso en lo útiles que pueden ser para adolescencias trans y también para entornos cercanos, ser parte del círculo de confianza o simplemente conocer un poco más de esta comunidad. Esperamos que esta conversación aporte en abrir los espacios y replantear la forma en que los habitamos. Creo que es un encanto poder conocer espacios seguros para la comunidad, como los que poco a poco han ido surgiendo en nuestro país. Por ejemplo, la cafetería Puente, que está al interior de la biblioteca, que ya por sí es un espacio seguro. Sí, un increíble lugar para visitar. ¿Vamos ahora? Vamos. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Raúl, acabo de leer las cartas ganadoras del concurso Cartas de Amor en Primavera 2023. ¿Las leíste? Sí, y están súper buenas. Me gustaron mucho y me dejaron pensando en todas las posibilidades de una carta de amor. Puede ser a tu pareja, tu mascota, algún familiar o alguna amistad. Hay que romper el esquema de lo tradicional. Es cierto. Yo le escribiría una carta de amor a todas las personas que no han tirado buena onda en esta primera temporada del podcast. Sí, yo le escribiría una carta a estos micrófonos que permiten que salga nuestra voz y al software del computador en donde editan todos estos contenidos. Oye, ya, pero te pusiste extremo con eso de escribirle a las cosas. Sí, es verdad. Igual me acordé de esa película Hair, en donde el protagonista trabaja como escritor de cartas en una empresa y se enamora del sistema operativo de su computador. Ya, pero no haré spoiler, no se preocupen. Oh, sí, súper buena película. También la vi. Oye, ¿y si leemos alguna de las cartas ganadoras y la compartimos con las personas que nos escuchan? ¡Qué buena idea! Ya, me gustó. ¿Te parece que leamos la carta ganadora? Súper. Comienzo entonces. Querido Teófilo, este departamento es frío. Algunas paredes del baño se muecen, pero es un hermoso departamento de los años 40, de esos que casi no quedan en un sector privilegiado, a un precio que hoy en día es difícil de encontrar. Pero ¿para qué voy a aburrirte con esos detalles? Entonces, mejor te hablo de lo que te gusta, salir. Salir de aquí es muy divertido. Me la paso tomando café de tetería en tetería y he vuelto varias veces a ese café turco en el que tenemos unas fotos juntos tú y yo. Por acá no hay muchos niños. Sé lo irritable que te ponían y aunque nunca compartiré ese rechazo por ellos, estoy plenamente consciente de tus preferencias, de tus defectos y tus virtudes. Lo tuyo es más actuar en lugar de pensar. Hablemos del amor. Del amor entre tú y yo. Mi familia me ha criticado bastante por sufrir tanto luego de nuestra separación. No entienden mucho. Tú estás allá y yo acá, rearmando mi vida sin ti. En este departamento en cuya mitad entra la luz y el nuevo día y la otra se mohese en la sombra húmeda solitaria. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro amor? Bueno, debo confesarte que aunque haya pasado ya el tiempo, digo cosas como ¿Con Teo venía yo a subir el Santa Lucía? Por ejemplo. Te menciono siempre que puedo, como si repetir tu nombre trajera de vuelta tu presencia. Nadie más habla de ti. El clima está diferente a como lo recuerdo desde que tengo memoria. Verás, a veces hay tormenta, a veces el sol quema confundido, todo el mismo día. Compré unos maules color rosa pálido en una florería cercana que nunca terminaron de abrir, que murieron antes de abrir. Se me olvidaba lo más importante. Hace unos días fui a la playa exclusivamente por ti. Llevé la ánfora con tus cenizas luego de estar varios meses dudosa de qué hacer. Una parte de mí se negaba a seguir guardándote en un velador oscuro, sabiendo lo mucho que amabas salir a pasear. Otra parte de mí, sin embargo, aún cerrada, incapaz, enmohecida, sombría, dividida. Decidí tomar el ánfora que con humildad guarda el polvo que fue tu cuerpo de 12 kilos y suave pelaje. Caminé por la orilla de la ribera sellada en cemento con dirección al mar. Estaba llena de barro y el viento soplaba sin tregua. Se resbaló el ánfora de mis manos y se rompió la tapa sellada con ese pegamento tan fuerte como para sostener la muerte dentro, sin que se escape nada para la vista curiosa. Hasta ha llegado el momento de romper el jarrón de arcilla como una oscura alcancía. Tus cenizas comenzaron a volar con el viento marino y a mezclarse en el barro. Sin pensarlo, las recogí con mi mano torpemente y mezcladas con la sal del aire, con barro y todo, me comí tus cenizas en la desesperación de perderte, de dejarte ir. Desperté con esa última imagen en mi mente. Sé que los perros no saben leer y que la muerte es aún más poderosa que el amor. No podré traerte de vuelta, pero espero que te haya gustado el rinconcito al lado del cactus acá, en mi nuevo departamento. Te juro que es transitorio. Iremos a la playa para que corras ahí, libre, eternamente. Dame tiempo. Con todo nuestro amor, mamá. ¿Qué estaba buena la carta ganadora? Creo que cuando la leí a solas no me dejé emocionar tanto como ahora. Leerla en voz alta, compartirla contigo, Raúl. Esperamos que a las demás personas también les haya gustado y, por supuesto, les invitamos a leer las otras cartas ganadoras en el sitio web de la biblioteca. Y para quienes quedaron con ganas de escribir una carta de amor, les contamos que este concurso se realiza todos los años en la Biblioteca de Santiago. Así que prepara tu pluma y talento para las próximas versiones. Sí, me encantaron las cartas, la ganadora, bueno, y todas las demás. Me dejaron así como orbitando distinto. Algo nostálgico, señero, pero terrenal y presente. Amor, amor, ¿dónde oí esa palabra antes? Ah, buena, Raúl. Queda hasta amorosito, parece. No, bueno, sí, un poquito. Sería increíble que con este amor que se nos impregna solo con leer o escuchar estas cartas ganadoras sintamos la inspiración para escribir y participar. Sí, un llamado a que pongamos a flor de piel el amor que nos mueve, que sea fuente de inspiración, porque expresar el amor es tan importante como el amor mismo. Y que gracias a este entretenido concurso demos a conocer estas facetas que todas y todos tenemos. Y qué mejor que hacerlo con una carta de amor. Y para finalizar este capítulo 4 de 151 Podcast, les recomendamos. La Guía para Crecer y Sobrevivir cubre las preocupaciones de las adolescencias actuales, separadas por temáticas como salud mental, el mundo de las redes sociales, amor, relaciones, amistad y estrés, entre otros temas. Comienza describiendo las preocupaciones propias de esta edad para luego dar paso a ejemplos basados en personas que han transitado esta etapa. Además, nos deja un buen recordatorio. Los momentos de ocio juvenil dan la posibilidad a la mente para elaborar un mundo de cuestionamientos y autoconocimiento, parte fundamental del desarrollo personal. Puedes encontrar este título en Sala Juvenil, en la estantería de adolescencia. Te invitamos a visitar nuestra página web www.bibliotecasantiago.gov.cl y todas nuestras redes sociales. Además, puedes revisar nuestra revista digital Bibliomachine en vpdigital.cl y de forma presencial en Matucana 151 Comuna de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!